Hoy te enseño a realizar un práctico artículo multiusos ideal para el día a día. Voy a usar estas dos piezas de tela de 50 por 10 centímetros, y doblo cada una de ellas por la mitad. Luego voy a coser por estos bordes. Aquí te doy un tip de costura, para coser en línea recta. Te sugiero marques en la tela una línea y luego coses, así la costura quedará perfecta. Luego, coloco un imperdible en el borde de la pieza de esta manera, e introduzco por adentro de la pieza acomodando lo que se va enrollando. Avanzo jalando el imperdible y desenrollando la tela hasta que se asome el imperdible en el otro extremo. Luego, hago un pespunte por el mismo borde de la costura anterior, para darle un mejor acabado. Fíjate que ha quedado excelente el pespunte. Enseguida, hago otro pespunte del otro lado del borde. Cuéntame de qué país me ves, para enviarte saludos especiales en mi próximo video. Aquí he cortado otra pieza de 40 x 20 cm en otro color de tela. Lo doblo por la mitad y coso por todo el borde a excepción de esta parte que dejaré más o menos 5 cm sin coser. Volteo la pieza al derecho acomodando las esquinas. Sigo acomodando esta parte para cerrar cosiéndolo a mano con puntada invisible. Aparte, corto dos piezas de color floreado y otros dos de color gris. Y coloco juntas una tela floreada con otra gris fijadas con alfileres. Estas piezas son de 84 x 66 cm cada una de ellas. Luego, en este lado marco 8 cm desde el borde hacia el centro y hago lo mismo en el otro lado. En estas dos marcas, coloco una de las asas, pero por la parte interna fijándola con alfileres. Recuerda, para que tus trabajos queden hermosos, es hacerlo con mucho amor y paciencia. Ahora, coso por todo el borde dejando medio centímetro de costura. Y en el otro extremo de esta pieza dejo un espacio sin coser. Le doy vuelta al derecho acomodando las telas. Y en las esquinas me ayudo con las tijeras. Te comparto la frase del día, de Víctor Hugo. El éxito no se logra solo con cualidades especiales. Es, sobre todo, un trabajo de constancia, de método y de organización. Cierro esta parte cosiendo a mano, y aquí he aplicado costura invisible. En este lado donde he colocado el asa, marco 5 cm en ambos lados. Ahora, coloco esta pieza que resultó del rectángulo de 40 x 20 cm, en la misma dirección del asa y a unos 5 cm del borde. Este bolsillo externo lo voy a coser, y hago los pespuntes en donde correspondan. Igual a esta pieza hago otra, pero, sin el bolsillo. Una pieza la doblo hasta 5 cm antes del borde. Y encima de esta, coloco la otra pieza doblada igual a la anterior, y coso por todo el borde. Aprovecho para enviar saludos especiales para... Pietri Roldan de Argentina, Acosta Ega y Carmen Terán de Venezuela. Aquí ya está terminada la pieza y el resultado es una hermosa y práctica bolsa multiusos, ideal para el día a día. En mi caso me va a servir un montón para llevar los materiales a clases. Crea, innova e inspírate con esta hermosa y práctica idea. Hasta el próximo video.